Intro Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a resolver el ejercicio numero 5 del bloque de ciclos o bucles Y este ejercicio nos pide lo siguiente Nos dice realizar un juego para adivinar un numero Pero para ello necesitamos generar un numero aleatorio Entre 0 y 100 Y luego ir pidiendo números indicándole al usuario si el numero es mayor o es menor Según sea mayor o menor con respecto a n Es decir al respecto al numero aleatorio que el programa ha hecho Y después el proceso termina cuando el usuario acierta el numero Y vamos a mostrarle el numero de intentos Bien, este ejercicio o este programita se suele utilizar muchísimo en lo que es ciclos o bucles Y yo ya te voy enseñando como generar un numero aleatorio Así que vamos a mezclar todo ello Y vamos a hacer este ejercicio numero 5 en Java Bien, aquí una vez en Java lo primero que necesitamos saber es que el numero debe ser de tipo entero Entonces voy a declarar aquí numero que le voy a pedir al usuario Además el programa debe generarme un numero aleatorio entre 0 y 100 Por lo tanto también debe ser entero Entonces voy a poner aquí aleatorio Y por ultimo necesitamos saber el numero de intentos que le va a tomar al usuario adivinar dicho numero Por lo tanto vamos a poner acá un contador para el numero de intentos Y lo voy a comenzar o inicializar a 0 Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hacer que el programa me genere un numero aleatorio entre 0 y 100 Y de que manera hacemos eso? Mira, nosotros podemos hacer lo siguiente Ponemos acá que aleatorio Bien, es igual a que? Es igual a math.random Bien, tu sabes perfectamente que si ponemos aquí Pues me estaría generando un numero aleatorio Aunque este math.random Es un dato de tipo double Ok, entonces necesitaríamos que este aleatorio sea un dato de tipo double O lo podemos transformar a entero Pero vamos a hacer algo muy simpático Mira, vamos a dejar el aleatorio por aquí abajito Y lo voy a dejar en double Bien, vamos a crearlo aquí Un dato de tipo double Bien, que sea aleatorio Muy bien, y vamos a borrarlo de aquí arribita Por el momento, bien Vamos a dejarlo así aleatorio Y como ves vamos a crear un numero aleatorio con math.random Ahora, si nosotros imprimimos esto en consola Vamos a imprimir simplemente lo que es el aleatorio Aleatorio Bien, si nosotros ejecutamos esto Te vas a dar cuenta que algo va a suceder Bueno, nos va a mostrar un numero aleatorio Genial Y bien, como ves me acaba de mostrar un numero aleatorio Un 0.26 Bien, bien, bien Vamos a ejecutar nuevamente Y ahora me muestra un 0.48 Y si ejecutamos nuevamente Ahora me va a mostrar un 0.16 Amigo, ¿qué está sucediendo? Todos los números se están ejecutando Y todos me están saliendo 0.y algo Y eso se debe a que math.round Exactamente esta clasecita Este método random De la clase math Lo que hace es que me va a generar un numero aleatorio Entre 0 y 1 Pero oye, yo no quiero un numero aleatorio entre 0 y 1 Yo quiero un numero aleatorio entre 0 y 100 Entonces, ¿de qué manera hago eso? Bueno, si te estás dando cuenta Mis resultados son como estos 0.13 0.15 y tanto 0.56 y tanto Etc Entonces, ¿cómo podemos transformar estos números? Mira, supongamos que démonos con el 0.13 Bien, ahora Este podría ser un numero aleatorio que me esté generando El math.random Lo que podemos hacer es lo siguiente Multiplicarlo por 100 Y entonces, mi numero aleatorio Ahora sería 13, ¿verdad? Ahí está el problema Ahí está lo que vamos a hacer A este math.random Lo vamos a multiplicar por 100 ¿Ok? Perfecto Y todo esto lo vamos a transformar a entero Porque mira, si nosotros ejecutamos ahorita así Ya nos saldría un numero aleatorio 49.y tanto Ahora 99.y tanto Si volvemos a ejecutar Pues 99 Nuevamente Si volvemos a ejecutar Pues 80 Y así me podría salir Y ahora ya me salen números aleatorios correctos Entre 0 y 100 Pero Yo necesito Que este número aleatorio Sea un dato de tipo entero Entonces vamos a borrar aquí Y aleatorio Lo vamos a cortar en la parte de arribita Donde estaba En un inicio Muy bien Y vamos a borrar esto Pero si te das cuenta Todo este math.random Me saca un double Entonces necesitamos pasarlo entero Muy bien Lo vamos a pasar entero Y lo vamos a transformar Todo este math.random Muy bien Ahora si nosotros ejecutamos esto Como ves Ahí ya me sale el número 97 Si volvemos a ejecutar Ya me sale el número 91 Y si volvemos a ejecutar Ya tengo un número aleatorio Entre 0 y 100 Muy bien Que se va a guardar dentro de esta variable Llamada aleatorio Genial Genial Ahora recuerda que esto Lo que está haciendo Es que me va a generar Bien Generar un número aleatorio Entre 0 y 100 Muy bien Ahora No perdamos más tiempo aquí Y vamos a pedirle un número al usuario Pero ¿Qué bucle vamos a utilizar Para pedirle al usuario muchísimo? Mínimo Vamos a tener que pedirle Una sola vez un dato al usuario O que me digite un número Por lo tanto Vamos a utilizar el bucle Do while Así que simplemente vamos a poner Do y abajito while Muy bien Excelente Aquí Lo primero que vamos a hacer dentro Es que vamos a pedirle un número al usuario Así que voy a poner acá Lo que es el integer Punto Parse int Y aquí dentro Vamos a poner un J.OptionPain Punto Show Input Dialog Así que Show Input Dialog Y le vamos a pedir al usuario Que nos digite un número Bien Digite un número Genial Y ahora Hay que darnos cuenta Si este número Es exactamente igual O no Porque mira Vamos a través de condicionales Darnos cuenta Que si el número aleatorio Bien Aleatorio Que me ha generado el programa Es mayor al número Que el usuario ha digitado Mira Hay que decirle al usuario Que me digite Un número mayor Bien Porque si el número aleatorio Supongamos es 10 Y el usuario Me ha digitado 5 Bueno Entonces necesita Poner un número mayor Para tratar de eliminarlo Si el aleatorio Es mayor al número Que el usuario digita Es que el usuario necesita Digitarme un número mayor Para poder adivinarlo Bien Caso contrario Pues el usuario Necesita digitar Un número menor Muy bien Entonces Una vez que ya sabemos Si el número Que el usuario Tiene que digitar Es mayor o menor ¿Qué más necesitamos Aquí dentro del do while? Pues necesitamos saber Exactamente el número De intentos Que le va a llevar Al usuario A adivinar dicho número Por lo tanto Vamos a hacer que Contador Más más Bien Aumentamos uno El contador Aumentamos en uno El contador Cada vez que el usuario Digite un nuevo número Así vamos a saber Exactamente cuál es El conteo correcto Y esto se va a seguir Repitiendo Mientras número Sea diferente De aleatorio Bien Porque cuando el número Sea exactamente Igual a aleatorio Se ha terminado Mi programita Y yo ya he adivinado El número Y ya sabría Cuántos intentos He hecho Por lo tanto Por aquí abajito Voy a poner Bien Genial Voy a ponerle Simplemente Genial Bien Así Genial Adivinaste Adivinaste El número Bien El número En tantos intentos Bien Contador Contador Más Voy a compartirlo aquí Intentos Muy bien Entonces Ahí ya tendría Todo lo que es Exactamente el programita O el ejercicio Número 5 Vamos a ejecutar Para que tú veas Qué es lo que nos sale Muy bien Entonces Ya ha determinado La máquina Exactamente Cuál será el número aleatorio Y ahora Yo voy a tratar De adivinar Ese número aleatorio Vamos a comenzar Qué te parece 50 Me dice que debo digitar Un número menor Ok Qué te parece 30 Debo digitar un número mayor Vale 40 Número menor 35 Mayor 37 Y ya está Genial Adivinen Adiviné el número En 5 intentos Muy bien Muy bien Me gusta bastante Este programita Entonces Qué te parece Si lo volvemos a probar Vamos a probarlo nuevamente Ya ha digitado El usuario Y ya rápidamente La máquina Se ha encargado De generarme Un número aleatorio De entre 0 y 100 Ahora qué te parece Si digitamos el número 50 Me dice digite un número mayor Dale 70 Mayor 90 Menor Dale 80 Entonces Mayor 87 Menor 85 Mayor 86 Bien He adivinado el número En 7 intentos Genial Como ves Bastante chévere Y me gusta bastante Este ejercicio Entonces el ejercicio Número 5 Como ves Ya estaría resuelto Bastante sencillo Tal vez Lo que se te complicó Un poco fue como generarte Un número aleatorio Entre 0 y 100 Ahora ya sabes Cómo hacerlo Y simplemente Gracias con ayuda Del bucle Do while Nos hemos dado cuenta Si cuántos intentos Hemos hecho Y este programita Se va a detener Cuando tú adivines El número que la máquina Ha generado automáticamente Este es un ejercicio Bastante clásico Y que se utiliza Casi siempre Entonces espero Que este ejercicio Número 5 Te haya gustado Ahora recuerda Que el ejercicio Número 6 Lo vas a resolver tú Antes de finalizar este video Pero además recuerda Que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video Del curso de Java Hasta luego ¡Suscríbete!